Y continuando en el departamento del Tolima, nos desplazamos hasta la vereda Ollagrande del municipio de Icononso para conocer la historia de la Asociación de Productores de Banano Asoba y Cotol, fundada desde 1978 para la siembra y comercialización de banano bocadillo. ¿Cómo empezaron? ¿Qué dificultades se enfrentan aún? ¿Y por qué son ejemplos de región central? Veamos la novela. Estamos en un sitio geográfico muy, muy, muy óptimo, porque el bananito bocadillo de esta región tiene los grados bris muy altos. Asoba y Cotol lleva de 1978, creado por nuestros padres en la vereda Paticuinde. Sí, empezaron por ahí con banano en esa época. Y tras el curso del tiempo, ya la enfermedad atacó el banano, entonces nos pasamos a bananito bocadillo. El proceso de siembra inicia, pues primero cuando se consigue la semilla, lo que nosotros llamamos un tache, que por ejemplo vendrían siendo, como por ejemplo este que tenemos aquí, ¿cierto? Que es un sobrante de la mata porque ya tiene un hijo grande, entonces se arranca el pequeño y él se pasa directamente a la tierra. Se hace el sembrado, se hace un hijo aproximadamente de 40 por 40. En el transcurso de unas dos semanas ya brota la planta de la tierra y el proceso de crecimiento de ahí hasta la producción, dependiendo del clima, es de unos 10 a 12 meses. Obviamente en el clima cálido, pues es más rápido, en el clima frío es un poquito más demorado la producción. En el momento Azobicotol tenía un promedio de 120 familias, pero en el pasado de 120 familias, ahora quedan 55, 60 familias. En este producto todo el mundo participa, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y las mujeres, por ejemplo, para clasificar el bananito, son la esencial, ellas se lo saben todo sobre el manejo de la fruta. Es muy importante para la mujer porque aquí también hay mucha madre que es de familia que no tiene marido, tienen sus hijos, a veces el marido, o echaron el marido, bueno, cualquier cosa, pero que de todas maneras ellas están cumpliendo con un trabajo. Y eso es bueno porque pues todos ganamos. O sea, Azobicotol nunca trabajó directo con directamente el exportador, el que compra allá al otro lado. Bueno, siempre hay un intermediario, ese intermediario nos tiene, prácticamente hace lo que quiere con el agricultor. Y fuera de eso son siete semanas para poder cobrar. Por ejemplo, estamos en la semana 10, esta semana, semana 10. Vamos a esperar la semana 17 para poder cobrar. Es muy duro para uno de campesino, de agricultor, sostenerse siete semanas. Estábamos empezando nuevamente y llegó la pandemia y nos dejó prácticamente paralizados. Queremos salir adelante, nuevamente meterle el pecho a sacar, volver a Azobicotol a resurgirla. Y no dejarla caer porque estamos en el campo, nos gusta el campo. Y Azobicotol debería estar en el máximo punto, o sea, a nivel de exportación o nacional. Entonces, por eso invito yo a los jóvenes que se mezclen al agro con sus padres, así sea, pueden intermedio los bancos, logren comprarse una hectárea, dos hectáreas y seguir los cultivos. Mi nombre es Fernando Belandia. Alexis Flores Chávez. Felicinio Pérez Collazo. De la vereda Ollagrande. Pertenezco a la Asociación de Productores de Bananito y Conozo Tolima, Azobicotol. Y soy Región Central. Soy Región Central. Y soy Región Central. Y soy Región Central. Y soy Región Central. Y soy Región Central. Vereda Ollagrande.